ok señores tenemos una chevrolet 2003 flex fuel con el motor 5.3 vamos a hacer un videito rapidito y conciso esta camioneta tiene código del nack sensor muchas veces me preguntan cómo se revisa un ascensor bueno se puede revisar de varias formas pero la forma más profesional que pudiéramos encontrar aquí es utilizando un osciloscopio esta camioneta lleva dos nack sensors nack sensor 1 nack sensor 2 ok o nack sensor banco 1 y banco 2 perfecto los nack sensor van debajo del intake no vamos a quitar el intake para revisar los sensores nack para eso hay un conector aquí el cual nos vamos a agarrar las señales ok entonces que vamos a hacer nosotros vamos nosotros a poner el osciloscopio en este caso vamos a hacer un snap on en dos canales les muestro ok muchachos el sensor que está en mal estado es el sensor del banco 2 que es el dark blue el dark blue quedó en este en el verde el dark blue en el amarillo el light blue es el del problema entonces ok el del banco número 2 chécate ahí darío en la pantalla si es dark blue o es light blue del banco 2 light blue banco 2 y en cual quedó el light blue en el verde ok nack sensor banco 2 nack sensor banco 1 bueno el del código es este entonces tengo aquí dos canales ok chequen lo que vamos a hacer ahorita chequen ahorita lo que lo que vamos a hacer vamos a hacer una vamos a ver si este camioneta le podemos hacer una forma de desahogo darío cierra el switch y presionas el pedal hasta el fondo vamos a ver si se le puede hacer una forma de desahogo cierra el switch pisa el pedal hasta el fondo si ves que prende sácale rápido el pedal ok viste el pedal hasta el fondo y darle marcha ok hasta ahí espérame permíteme tantito ahí vamos a cambiar aquí los voltajes ya que esto está muy mal seteado vamos a ponerlo a 500 y a 500 mil y voltios y vamos a ponerlo con un tiempo de un segundo una vez más hasta ahí miren guys aquí rápidamente estamos revisando la señal del nack sensor pero a simple vista a simple vista no vamos a tener que hacerlo fuera de los parámetros del escáner para mí están funcionando los dos al mismo par en algún momento quizás está fallando el número 2 no está fallando ahorita ahora antes de que se me acabe la batería antes de que se acabe la batería vamos a hacerlo de una forma más fácil y lo vamos a llevar cuatro canales acá aquí me gusta porque podemos quitar más el tiempo ok vamos a ponerle 500 mil y voltios y vamos a ponerle aquí también 500 mil y voltios ok y le vamos a poner 500 milisegundos ok ponemos filtro filtro y no le vamos a poner que queremos el grid o sea digo el trigger dale marcha una vez más darío vamos a subir esto un poquito más para acá arriba ahí ahí estamos chequen esto guys ahora sí yo pienso que se va a ver un poquito mejor aquí ok así de rápido podemos ver aquí hay una vamos a poner aquí me gusta este de aquí chequen la amplitud de esta forma de onda chequen la amplitud de aquí miren si ven como el que produce menos voltaje o menos actividad es el del canal 2 el sensor que está en cuestión a comparación del que está funcionando en buen estado entonces aquí hubo actividad aquí hay actividad aquí no es la misma actividad o sea rápidamente podemos diagnosticar que el del problema es el del banco 2 el del código ok miren aquí hasta donde cayó esto si yo lo subo aquí y los junto ahí chequen chequen aquí como cae más el amarillo el amarillo si ven que el verde así que bueno así de rapidito chatos dos canales osciloscopio verus edge del snap on ojalá me dieran uno gratis para hacerles promoción pero no no me dan nada bueno código del next sensor de esta camioneta chevro le suburban 2003 con el motor 5.3 flex fuel ahí estamos así de rapidito Angel alguien él hombre él 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 lo puede él él